hola qué tal amigos mi nombre es alejandra y en esta ocasión quiero presentarles este look de uñas en dorado con café espero que les guste y los dejo con el paso a paso productos a usar base este matificador de esmalte este color oro viejo de maybelline este color café y estos glitter en dorado y también voy a aplicar estos otros glitter en dorado más finitos y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.